Afortunadamente, sobre todo en nuestros primeros dos partidos, no pudimos plasmar nada de eso. Entiendo la frustración, soy la primera en sentirme muy avergonzada con ustedes, con la afición, porque conozco el equipo, conozco el trabajo y no se pudo ver nada de eso. Entonces, me hago completamente responsable, pero tampoco puedo llamar fracaso a todo el trabajo que están haciendo ustedes, a todo el trabajo que están haciendo los clubes, nuestra liga femenil, a todo el trabajo que están haciendo en el sector amateur, para que todo esto siga teniendo frutos. Entonces, solo les vuelvo a repetir, es un fracaso personal, porque a mí me gusta trabajar con esta exigencia, sobre todo porque conozco a las jugadoras, sé su potencial y hoy pudieron ver un pequeño destello, que todavía lo puede hacer a otro nivel. Por supuesto, como siempre saben, yo no soy una persona que renuncia a las cosas, evidentemente voy a ser evaluada, y como en diferentes procesos, siempre estoy sometida a una evaluación, y me has asignado algo. Les puedo decir que seguramente seré evaluada, que estoy segura que también no seré evaluada únicamente por este torneo, sino por todo el proceso. Entonces, en ese sentido, en la conferencia pasada que les comenté que no pasaba nada, era de manera personal, porque todavía no tengo idea de qué vaya a pasar. Como siempre me gusta terminar bien lo que hago, hoy termina este proceso, este proyecto, y seré evaluada. En cuanto yo tenga una decisión, ya saben que ustedes van a ser siempre los primeros a saber. Evidentemente es doloroso, evidentemente hay un duelo muy fuerte, porque créanme que no nos preparamos para tener estos resultados, eso se los garantizo. Y bueno, también saber que por esta pandemia se tuvieron que cancelar muchos eventos, que hubo una generación que se perdió de su mundial, que eso también es muy importante en el desarrollo de las jugadoras. Pero no podemos poner protectos, como siempre se los he dicho, es trabajar, es trabajar y es trabajar a otros niveles, es saber que si queremos competir en estos escenarios, tenemos que trabajar de una diferente manera para que de verdad podamos plasmar lo que se trabaja en el día con día. Hoy creo que pueden ver un destello de lo que es este equipo, y al menos que se quedaran con esa parte, con esa ilusión de seguir apoyando el fútbol femenil, a estas jugadoras, a nuestro proyecto de selecciones nacionales femeniles, y que también reconozcamos esta parte de la gestión de John de Luisa, de Gerardo Torrado, de todo el trabajo que se está haciendo para que de verdad tengamos una estructura muy sólida en nuestro país, que no dejemos de ver las cosas buenas. Gracias.